Distráete un ratito, el mundo cae Y desde tu cama grita otra vez Que la vida es injusta, la gente es cruel Maldices la vida y distráete otra vez Distráete un ratito, siente el color Escucha el grito de tu corazón Dice estar muy solito, que no hay nadie ahí Distráete un ratito, no me quedes ahí Distráete un ratito, el mundo cae Y desde tu cama grita otra vez Que la vida es injusta, la gente es cruel Maldices la vida y distráete otra vez 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 Gracias.